Las palabras solo son un símbolo, sin metas. Garabato. Aquí estoy sentada, y tú no estás aquí, pero estás alrededor donde quiera que yo esté. Mis palabras son reales, porque te pienso, pero están vacías. Sin olor. Sin sabor. Son un símbolo que no puedo mostrar, porque no puedo sentirte. Es solo una fantasía. No hay ninguna empatía. Lo que quiero es estar cerca. No hay ninguna empatía. 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 No hay ninguna empatía.